Les bastó cuatro minutos para reducir a los trabajadores y a algunos clientes y alzar con el dinero de las ventas del día. En las imágenes se observa primero el ingreso de un delincuente, quien simula ser un cliente. Segundos después entran dos de sus cómplices. Ellos amenazan con sus armas al propietario del negocio y a una mujer que llegó a realizar compras. Tras reducirlos, dos de ellos se dirigen a la caja y se apoderan de más de 4.000 nuevos soles. Cuando los delincuentes se retiraban con el botín, llegan dos clientes más quienes son despojados de sus pertenencias. Uno de ellos es golpeado por uno de los zampones. El asalto ocurrió en la tienda de abarrotes Inversiones Facundo, ubicada en la Manzana B de la zona industrial de Piura. Los dueños del negocio pidieron seguridad en la zona ante la escasa presencia policial. ¿Y por acá hay seguridad en la zona? No, no hay nada. ¿La policía no llega por acá a casa? Ojo, pasa algo más. Las imágenes de las cámaras de seguridad ya se encuentran en manos de la policía que trabaja para identificar a los integrantes de esta banda.